Buenas tardes, pues bueno el día de hoy quiero que entre todos vayamos viendo el proceso para los que tienen ustedes canal de YouTube, no sé cuántos afortunadamente me siguen que si veo que tienen seguidores Hola que tal amigas y amigos, muy buenas tardes, pues bueno el día de hoy solo quiero compartir el proceso lo vamos a hacer juntos, ustedes y yo, en tiempo real vamos a compartir el proceso para ubicar en esta área de todos aquellos que tengan su canal en esta área, quiero, eso lo vi en otro canal y me llamó mucho la atención y dije bueno está padre que de vez en cuando nuestros suscriptores tienen ganas de apoyarnos con una donación o algo y bienvenida sea, entonces facilitarles los medios para que esa donación ocurra en este caso que necesitamos aquí, bueno vamos a poner al ladito de nuestras redes sociales vamos a tratar de poner el botón de Paypal para donaciones entonces acompáñenme en el proceso, vamos a ver cómo se hace porque estoy viendo que en este 2020, pues bueno han cambiado un poquito las cosas lo primero que voy a hacer es meterme a Paypal voy a iniciar sesión y vamos a averiguar, vamos a averiguar dónde podemos obtener ese código que necesitamos me voy a ir aquí a configuración, aquí en la parte superior al engrane correcto esta ya ni es mi dirección, tiene años que no es mi dirección bueno aquí está mi dirección, esta la voy a tapar están nuestros datos generales en fin, pero nosotros nos vamos a ir y bueno una vez que nos fuimos al engrane, a la herramienta, a la parte, a la sección y una vez que nos fuimos a la sección de configuración nos aparecerán nuestros datos aquí estaría padre subirle una foto en fin, mi dirección pues obviamente se las voy a tapar y nos vamos a ir a herramientas para vendedores ok, aquí en herramientas para vendedores nosotros necesitamos un botón que nos permita aceptar donaciones entonces yo considero que sería botones de Paypal cree y administre botones seguros si para que sus clientes puedan agregar artículos a su carrito comprar, donar o suscribirse entonces en este caso es donar lo que nos interesa nos vamos a ir a administrar luego dice que botón desea agregar ah, muy fácil, donar entonces le picamos, le hacemos clic a donar botón haga su donación personalice el aspecto y aquí nos aparece la vista previa entonces país está correcto México está correcto el idioma si lo vamos a cambiar a español utilizar estilo de botón Paypal grande mostrar logotipos de las tarjetas a ver pequeño donar no, yo creo que si lo dejamos grande que se vean los loguitos de las tarjetas vamos a darle continuar permita que los donantes conozcan más acerca de su organización su propósito esto es opcional así que lo vamos a dejar en blanco desea permitir que los donantes elijan programas específicos pues no realmente es nuestro objetivo es este recaudar fondos entonces continuar dice establece los importes cualquier importe la verdad en pesos mexicanos está bien establezca tres opciones de importe además de cualquier importe no nosotros nos quedamos con cualquier importe desea permitir que los donantes realicen donaciones recurrentes mensuales pues sí, claro cuantas veces quieran esto es bienvenido el apoyo es bienvenido vamos a darle continuar aquí ya hemos terminado nos dice finalizar y obtener código wow entonces esto es todo nuestro html entonces vamos a checar acá en youtube yo les digo lo quiero aquí me voy a personalizar canal me voy a aquí al al lapicito para editar editar enlaces o editar cabecera en este caso vamos a editar enlaces aquí si se fijan están mis dos enlaces facebook e instagram que realmente esto vamos de forma vamos de la mano juntos le voy a dar a añadir título pues vamos a ponerle donaciones y la url entonces me voy a ir acá este html no me va a servir esto es como para un sitio web un wordpress o algo el qr tampoco pero me voy a ir a qrld para compartir este seguro que se me va a servir le voy a seleccionar copiar en el portapapeles y aquí nada más command v o control v según mac que pc tengan ustedes le voy a darle listo y vamos a ver que hace oh genial y ahí está eso era eso era todo lo que quería ahora no se ve acá arriba o sea yo me imagino que le vamos a dar refresh a ver vamos a abrir una nueva pantalla vámonos a youtube vámonos a nuestro canal no se ve todavía vamos a darle refresh no se ve todavía será que tenemos que esperar algo porque aquí ya se ve en enlaces voy a darle aquí en editar ah ok aquí hay algo dice superponer los primeros dos enlaces bueno yo lo tenía en dos lo voy a cambiar a tres a ver qué sucede ajá ya ok ahí está fabuloso está facebook si se fijan está facebook primero instagram y paypal eso es por el orden eso también lo podemos cambiar aquí como lo cambiamos como lo cambiamos bueno voy a añadir otro y voy a copiar facebook para acá lo voy a traer para acá lo voy a cortar y lo voy a pegar ajá y voy a subir donaciones y van a decir bueno pues es que que tanto te interesan las donaciones la verdad si ayudan o sea muchísimo hay gente super agradecida de otros países que ven tus videos y les ahorras un dinero y y se quedan con ganas yo sí he tenido comentarios donde me dicen es que me gustaría retribuirte económicamente de alguna manera y digo bueno la intención del canal no es cobrar este si se tratara de cobrar pues bueno mis clientes aquí en Querétaro en México que son clientes locales pues ellos sí me traen sus equipos y se les cobra no es lo normal por un servicio pero cuando se comparte el proceso por medio de youtube pues es para que ustedes ya sean técnicos y saquen provecho de ese video porque se vale yo creo que el conocimiento es de todos debería ser de todos y por lo menos el que lo tiene debería tiene la obligación de compartirlo porque no no venimos a esta vida a ser egoístas y por otro lado también se vale recibir porque si alguien está dispuesto a dar a donar o aportar económicamente a tu canal se vale entonces gracias paypal porque nos das esta posibilidad voy a darle listo aquí me voy a ir a mi canal y voy a darle un refresh ya que ha vuelto a desaparecer el botón seguramente algo hice mal ah no ahí está está perfecto donaciones mi instagram y mi facebook y voy a darle un clic aquí en donaciones vamos a ver que nos despliega no sé si yo me puedo autodonar si si me puedo autodonar mira que padre y aquí la gente le puede poner que es recurrente cada mes por si alguien me quiere apoyar aunque sea con un peso 50 centavos la verdad que todo suma y no minimizo absolutamente nada y bien bueno eso ha sido todo por este video fue el proceso para colocar el botón de donaciones en nuestro canal en la parte superior de nuestro canal en el 2020 este es el proceso actual el proceso vigente muy sencillo como pudieron ustedes ver entonces bien por mi parte eso ha sido todo los espero para un próximo video deseo que por favor si te gustó este video me regales un like y te suscribas al canal me vas a estar apoyando bastante un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y sobre todo que la salud los acompañe en estos momentos tan complicados para toda la humanidad les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.